Aplausos Aplausos Edgard Orlás Eduard Rodríguez Enrique Peinado Julián Lugo Bajos Hidalgo Daniel Gómez Carlos Brito Susmasa Luis Bitochet Roberto Duran Francisco García Su directora Nidia Guerra de García ¡Bravos! Gracias. 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días